señores hermanos llegamos a guatemala estamos aquí llegamos a guatemala llegamos tíos llegamos llegamos a guatemala tiroso hemos llegado no estamos esperando al tío maluma está la aurora estamos esperando al tío maluma vamos a ver si ya llegó sin colen sin colen espero que me pediste llegamos con el tío maluma miren tíos lo primero que llegamos a guatemala y lo primero que hacemos es comprar una gallo aquí está un saludo con el tío maluma y vamos a ver las putas vamos a ver las putas y tomar unas gallo es lo primero que hicimos en guatemala no tomar agua no comer nada tomar una galla salud